Oh, trae aquí el cielo, Señor Ángeles del cielo vengan a cantar Se escuchan sus voces en este lugar Aunque parezca locura Lo que sé que no es normal Por la fe sucederán Cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe sucederán Abra nuestros ojos como al cielo Muéstranos el cielo Muéstranos el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Ángeles Ángeles del cielo vengan a cantar Se escuchan sus voces en este lugar Aunque parezca locura Aunque parezca locura Aunque sé que no es normal Por la fe sucederán Por la fe sucederán Cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del cielo Sonidos del cielo Que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe sucederán Abre nuestros ojos como el mistero Muéstranos el cielo, muéstranos el cielo Y en un manos de tu gloria, y en un manos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Inúdanos de tu gloria, inúdanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Inúdanos de tu gloria, inúdanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Inúbanos, inúbanos a tu gloria, a tu gloria Trae aquí, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo Traelo, 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 queremos tu presencia, queremos tu gloria aquí Ven, manifiestate, Espíritu de Dios, manifiestate, Espíritu de Dios Descienda tu reino, descienda tu gloria, descienda tu reino, descienda tu gloria Ahora, 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 cielos abiertos aquí, cielos abiertos en este lugar Tu espíritu desciende, tu espíritu desciende, tu espíritu desciende Antes tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad El cielo, ante su gloria, demonios caen El cielo, está cayendo aquí el cielo, ante su gloria, demonios caen Tu llenado, ya no hay enfermedad No hay pobre del enemigo, no hay autoridad del infierno Antes tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad Antes tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad El cielo, está cayendo aquí el cielo, ante su gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad Ya no hay enfermedad, ya no hay infresión, ya no hay enfermedad Se va, se va, se va, se va Todo espíritu desciende, tu espíritu desciende, huye la muerte, ya no hay enfermedad Ya no hay enfermedad, ya no hay enfermedad Ya no hay enfermedad, el cielo ha descendido aquí, ante su gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad Ya no hay enfermedad, el cielo aquí está, el cielo aquí está, inúdanos de tu gloria, inúdanos Inúdanos de tu gloria, Señor, trae aquí el cielo Inúdanos de tu gloria, inúdanos de tu gloria Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúdanos de tu gloria, que tu presencia llene todo Tu presencia llene todo Trae aquí el cielo, inúdanos de tu gloria, demonios caen, huye la muerte Ya no hay enfermedad, ya no hay enfermedad El cielo está aquí, está aquí, ante su gloria, todo tiene que caer, todo tiene que rendirse ante la majestad, ante su gloria, ante su gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad Antes tu gloria, demonios caen Ya no hay enfermedad El cielo aquí está El cielo aquí está El cielo aquí está El cielo Cielos abiertos, cielos abiertos El cielo está abierto Solo tienes que traer su presencia Solo tienes que tocar el mando del Rey Para que el cielo descienda Para que el cielo despierta sobre tu vida El cielo aquí está 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 Una vez más El cielo aquí está Levantamos nuestras manos, Señor Hay ángeles del Señor ahora Los ángeles del cielo Ángeles ministradoras Que empiezan a tocar Que empiezan a fluir Que empiezan a ministrar El poder, la gloria Que empiezan a tu Espíritu Santo, Señor Tocando No hay enfermedad No hay demonios No hay nombre No hay nada que se levante en este lugar Que pueda soportar la presencia de tu poder Ahora, Espíritu Santo La enfermedad cae El poder de todo nombre Que se ha levantado En nombre de la división En nombre de la violencia En nombre de la muerte En nombre de la enfermedad terminal En nombre del diagnóstico positivo y negativo Quedan cancelados Cuenta el nombre Que sobre todo nombre En nombre de Jesús Levanta tus manos ahora Y comienza a proclamar El nombre de Jesús de Nazaret Es el nombre de Jesús El cielo se abre Y se inunda Se inunda la tierra Porque el cielo desciende Oh, Santo, Santo Toca Espíritu Santo El poder del diablo cae El poder, Señor De la enfermedad cae El poder de la muerte cae Es vencido Por el nombre Que has levantado en este lugar En nombre de Jesús En nombre de Jesús En nombre de Jesús Inúndanos 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 Padre, yo proclamo tu palabra Yo proclamo, proclamo tu palabra, Señor Que tu nombre Es un nombre que has recibido del Padre Y ese es el nombre Sobre todo el nombre Donde todo el nombre Que se levante en esta tierra, Señor Allí en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Tendrá que postrarse Frente al nombre De Jesucristo de Nazaret Señor Que todo el nombre Que se ha levantado En las vidas ahora En los hogares En las casas Los nombres Que se han levantado En los cuerpos En enfermedades En nombres Temores Pánicos Fobias En esta hora En este lugar Aquí está Jesús Hay ángeles en este lugar Que tus ojos no ven Pero hay ángeles que vienen Tocan Ministran Sustentan Levantan brazos caídos Aleluya Respira tu sangre Gracias por ver el video